Para estas próximas elecciones del 2014, los partidos como Liberación Nacional o el Partido de Acción Ciudadana ya están inscritos oficialmente, ellos nada más necesitan renovar su estructura. En cambio, los nuevos partidos tenían plazo hasta el 1 de febrero para enviar su solicitud al Tribunal Supremo de Elecciones. El Tribunal Supremo de Elecciones cerró el plazo de las inscripciones del 1 de febrero para los nuevos partidos políticos. En cambio, los partidos ya presentes en el padrón electoral como Liberación Nacional y el Partido Unidad Social Cristiana nada más tuvieron que renovar sus estructuras. Aquellos partidos que deseen participar en las próximas elecciones presidenciales, entonces se recibieron 15 solicitudes de nuevos partidos, 5 a escala nacional y 10 a escala provincial. El trámite realizado por los nuevos partidos es solo una solicitud para poder participar en las elecciones del 2 de febrero del 2014. Eso quiere decir que no están oficialmente aprobados porque esta solicitud debe cumplir los requisitos que establece el Código Electoral en su artículo 58. Para construir un partido político a escala nacional o provincial, todo grupo debe tener 100 ciudadanos como mínimo y el acta de la constitución que establece los nombres y las calidades de todas las personas que integran el grupo, los nombres de quienes integran el Comité Ejecutivo Provisional y el Estatuto Provisional de los Partidos. Estas solicitudes son sujetas a análisis para verificar el cumplimiento de los requisitos legales, se verifica el número de adhesiones que efectivamente sean electores del lugar o que efectivamente aparezcan en el padrón electoral inscritos. En las elecciones generales del 2010 participaron 60 partidos políticos y en la actualidad se registran 43 agrupaciones en total. En este proceso electoral se dio un aumento en la inscripción de nuevos partidos, pero todavía no se conocerá quiénes serán oficialmente las agrupaciones que se enfrentarán en las elecciones, sino hasta dentro de cinco meses. Los partidos nuevos que se inscribieron antes del plazo del 1 de febrero tendrán una respuesta del Tribunal Supremo de Elecciones dentro de cinco meses, donde ellos analizarán si cumplieron o no a cabalidad los requisitos necesarios para la formación de este partido y serán oficialmente inscritos en las papeletas. Informó Gerani Lindo para Noticias UIA.